La Biblia es la palabra de Dios es la única que es digna de estar recibida por todos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra es la palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios y ellas son las que dan testimonio de bien y del Señor aleluya de Dios amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios para todos! ¡Besiciones! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús! ¡Bienvenido a todos! ¡Que se escuche el Señor! ¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya, sal a Eluya, sal de la música! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!